hola buenos días soy noemí garcía desde villahermosa tabasco y sábado 28 de abril un día maravilloso pues todo mundo está corriendo por por la súper promoción que tenemos ahorita de ganar un ipad si tú de aquí al lunes firmas cuatro personas con paquete premium te llevas un ipad padrísimo el nuevo métete a apple para que veas de qué bonito está y qué padre está y cuántas funcionalidades y memoria y bueno todas las cosas increíbles pero bueno hoy te quiero platicar o sea porque algunas personas si se ganan las promociones y otras no en qué reside esa diferencia será que no somos más inteligentes que otros será que no somos más preparados porque unos tenemos más rango o porque tenemos menos o porque a lo mejor es un médico no sé qué es lo que tú crees que está pasando entonces normalmente los seres humanos tendemos echarle la culpa a los demás a no tomar la responsabilidad de nuestras manos y decir es que no hay toda frase que empieza con es que es un pretexto es que yo no soy médico es que yo no soy esto es que yo no me sé el plan de compensación es que y realmente no tomamos responsabilidad entonces te quiero contar algo que me pasó ayer ayer tuve una reunión en la noche privada con uno de mis distribuidores doctor oscar muchas felicidades y quiero decirles que en una sola reunión en una sola logramos más de la mitad del volumen que se necesita para ganar el ipad entonces en que reside en que salgas y compartas platica 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 comparte las personas acuérdate que no hay información correcta para la persona incorrecta y no hay información incorrecta para la persona correcta la decisión no la tienes tú nosotros solamente nos dedicamos a compartir información pero que una persona más tenga la visión de ser fundador de esta empresa de ver las bondades del plan de compensación que nada más no tenemos consumo obligatorio mensual no sé que tenemos un producto que es lo último en tecnología anti envejecimiento que no hay candados en nuestro plan de compensación pero sobre todo ser pioneros de méxico y el mundo eso es algo que ninguna otra empresa te puede ofrecer salvo nosotros no entonces la persona que lo ve lo ve y la persona que no lo ve pues no lo ve y aunque tú le ruegas aunque tú estés atrás de él aunque tú estés invirtiendo mucho tiempo en darle seguimiento a esa persona si ellos no lo ven no hay nada que nosotros podamos hacer para para resolver eso entonces mi recomendación es si alguien te dice que no pues dale la vuelta y ve por más y ve por más y busca otra persona pero todavía tiene sábado domingo lunes para ganarte esta promoción y la única diferencia es con cuántas personas nuevas estás compartiendo esa información cada día si tú compartes con 10 personas hoy 10 personas mañana domingo 10 el lunes yo te aseguro que tú puedes lograr tener ese ipad ok porque la cosa no depende de ti depende de cuántas personas tú se lo compartes y que lo estés compartiendo todos los días con más y más y más y más entonces todavía tienes tiempo estamos a súper tiempo de tener ese ipad padrísimo no yo todavía no lo logro pero estoy segura que lo voy a lograr porque yo no me rindo y porque yo todos los días voy a seguir compartiendo con personas y te invito a que tú hagas lo mismo porque el tiempo lo tienes las ganas lo tienes la preparación los tienes tienes a tus líderes que te están impulsando que te están ayudando que van a estar felices de ayudarte a hacer reuniones ayudarte a hacer llamadas ayudarte a compartir información así que todavía estás a tiempo no te rindas soy noemí garcía de villahermosa tabasco contacta a la persona que te compartió este vídeo si o si llegaste por casualidad aquí pues aquí abajo te dejo mis números de contacto un beso bye bye